deja tu like si es que quieres conseguir estos nuevos pantalones chicos recuerden que van a salir prontito y antes de empezar con el vídeo le hacemos spam a la convocatoria del clan muchachos recuerden que estamos reclutando gente para el clan mínimo diamantito 1 1.50 bueno ya esta semana queda para que reinice el rango así que vamos a poner los requisitos ahí en la descripción recuerden que la idea del clan es 6168 1638 vamos a estar poniendo ahí abajito en la descripción los requisitos para que envíes la solicitud así que ya saben chicos y continuamos con el vídeo y qué onda chicos como van bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal muchachos el día de hoy les comento que hemos recibido un regalito por parte de garena prefire son es un accesorio que va a salir pronto y nos dieron en exclusiva para nosotros así que ahí está no tienen el puntito rojo en el correo porque ya lo había abierto y fue en la madrugada y en la madrugada no va a ser vídeo pues muchachos así que ya saben aquí está aquí les muestro prefire influencer program ahí está sorpresita ahora puede jugar prefire de una manera muy angelical ahí nos regalaron los pantalones angelicales muchachos nos regalaron a muy pocos nos dieron estos pantalones para que los veamos los probemos y les enseñemos a ustedes prácticamente estos pantalones van a salir en un evento el 30 si no me equivoco más adelante te les estaré mostrando una imagen con los eventos semanales para que vean ahí va a ser el 30 de este mes el cual va a salir así que muchas gracias por este regalito ahí está muchachos ahí los reclamamos y no nos vamos a equipar para que ustedes lo vean ahí está nos vamos a la sección de ropa y lo vamos a combinar con algunas skins o trajes ahí para ver qué onda para ver si es que queda con todo por ejemplo ahí lo tenemos el pantalón angelical de última generación para que vean chicos este pantaloncito como lo vuelvo y les repito va a salir en un evento el día viernes creo 30 de abril va a salir este evento para el pantalón ahí está y lo estamos combinando con algunas chaquetas algunas todo eso para que vean que si combina chicos así que está buenardo el pantaloncito vuelvo y repito muchas gracias por el regalito ahí no me inviten coño el Chris pero bueno muchachos ahí está el pantaloncito y les muestro si es que quieren que probemos para que para ver qué tal se ve una partida con alguna de estas combinaciones dejen su like y comentenlo ahí abajito si es que quieren que combinemos algo o también si es que quieren que los probemos ahí en alguna partidita de la escuadra a ver qué onda pero la verdad si es que están bonitos ya saben va a salir en un eventito el 30 de abril para que vean para que vean muchachos que los códigos que también nos regalaron ahí fue parte de la arena en los cuales estuvimos dando el día ayer en directito así que el día de hoy también los espero en directo muchachos espero y vean el vídeo completo para que estén enterados porque hay algunas personas que no ven todo el vídeo así que pendiente ahí chicos ojito con esta chamarra aquí que le queda pero es buenardo la verdad que si chicos ahí está para que ustedes vean el pantaloncito angelical un regalito por parte del juego por parte de garena ahí está para que ustedes vean cómo se ve el pantaloncito y like si es que te gustó y nos vemos en un próximo vídeo bye